Agente Multirred Agente Multirred Agente Multirred Para mí me dan que ganas este Para trabajar Ya trabajé y acompañé Me dieron esta Dos de esta Este para identificar Para intentar Hacer gestiones rápidas También me dieron estos manuales Para trabajar banco También me dieron Estos afiches Este también me dieron Le voy a devolver Y Contrato donde desee la ropa que me entregaron J talla L La normal, común gente que utiliza No puede ser gordo, delgado, que se yo Mire Un grandazo para mi Bueno Así fue Y Los primeros tres meses Te pagan cien soles Cien soles te pagan Que hayas trabajado O hayas trabajado menos Igual te pagan cien soles dentro de tres meses Pero Después de tres meses ganas con lo que usted sabe hacer Toda la operación Te pagan a 0.30 céntimos Si tienes cliente Como pues no te va a ir bien Te ganarías muy bien Pero si no tienes cliente Pues te afecta bastante Porque pierdas tiempo Dinero está congelado Y Y todo lo que es operaciones Este Consulta Todo es 0.10 céntimos Pero por lo menos Algo hice Trabajé Muchos años Pero ya me estoy retirando Porque Porque quiero irme con otra gente más grande Bueno Espero que le guste Cualquier consulta Cualquier tema Quieren saber algo sobre gestiones Que si me pueden decir Porque yo ya Conozco ese campo de trabajado Y vivido Como es el trato Parte administrativo Que calidez Con que calidez se trabaja Como es si no trabaja Si no mueves mucho Que es lo que está pasando Si no mueves mucho Te van a estar enviando documentos De exhortación Diciéndote pues Que somos agentes Somos un socio Bueno Al final Aguantaramos Si no aguantan Ya pues retiran también Bueno Hay etapas que se vive Pero es muy bonito Una etapa Tada negocio Cuando abres Ya pues Gracias amigos Este Síguenme Toquen las campanitas Y suscríbanse Porque ustedes más mueven También lo hacen Lo ven El canal también crece Gracias por apoyarnos Gracias a todos Y esa grande Que les dije Esta estaba afuera Miren Veo que Se ha malogrado Por el sol ¿No? Tiene el color Lo mismo Porque el color Lo mismo Eran así Mirantes El color Era así Se ve el color Real Pero vamos a ver Para este motivo ¿Me cobran? ¿O es que Ya será entregado Definitivamente Se queden Vamos a ver ¿No? Porque no sabemos No me vayan a decir Este Ahí se malogró Se tiene que pagar ¿No? No sabe Supone que tiene que Volverse así Con el uso Ya no amigos Bueno entonces Después También Me dieron este Este es para potrar En la puerta Pero esta Con el viento Se rompió Este lado Este lado Se rompió Y se cayó Y tengo así Larga Que está colgada Esta para sacarlo Ahora vamos a ver Con cuánto Me voy a quedar Y cuáles cosas Se quedarán conmigo Es que todos Se llevan Y ahora Por haberme logrado Este Se haber descaído Porque se me logró El color también ¿Qué pasará? ¿Me cobrarán? O Supone que ser Honesto ¿No? Porque Todo lo que está En el sol Se malogra ¿No? O con la lluvia O el viento O qué sé yo ¿No? Así que Espero Que me vaya bien Donde me entreguen Que yo entreguen Conforme De las publicitarias De Agente Multirred Bueno pues Esperemos Como va mañana De Agente Multirred